Dice en contraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Dice en contraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video